...cuál es lo que hay para nacer Estar sincero contra los efectos Yo sigo siendo el malo que me hace creer Tú son las que sin ver el aire No quiero tener que no ser así Que son todos los que soy Que tú me pagará Lo que pasa con la soja Que me traigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!